Y siete proyectos para el sector agrícola serán presentados al presidente de la República, Iván Duque. Este fin de semana, los representantes de los gremios tendrán espacio con el mandatario de los colombianos. Varios proyectos tiene la administración departamental que se le presentará al gobierno nacional para la reactivación de la economía de esta región del país. Uno será la parte agrícola. Bueno, la reactivación económica es una prioridad para el gobierno departamental, en cabeza del doctor Facundo Castillo. Se viene trabajando una agenda coordinada con el Ministerio de Agricultura en unos proyectos estratégicos que ya venían desde hace varios meses gestionándose por parte de nuestro gobernador ante el ministerio, para que sean financiados tanto con recursos del departamento como con recursos del Fondo de Fomento Agropecuario que maneja el Ministerio de Agricultura a nivel nacional. En la parte agroindustrial se viene trabajando fuertemente el tema de la planta de beneficio animal, de planta de beneficio de bovinos del municipio de Arauca. Ya es un proyecto que está radicado, que está en revisión del ministerio. Precisamente el día de ayer tuvimos una mesa de trabajo virtual con los funcionarios encargados del ministerio para terminar de estructurar este proceso. También viene avanzando el tema de la tercera fase de la planta de plátanos, procesadora de plátanos, en el municipio de Tame, específicamente en Corocito. Según el secretario de Agricultura Departamental de Arauca, Alessander Botía, durante la mesa de trabajo que se adelantó, se trabajaron siete proyectos. También hay una mesa de trabajo. Ayer, durante la jornada que se hizo, se vieron siete proyectos que se vienen adelantando a nivel nacional. De ellos, se quedó a partir de mañana empezar con mesas individuales para cada uno de estos proyectos y de esa manera agilizar un poco el trámite y coordinar mejor estas agendas. Además del tema agroindustrial, hay también espacios para el fomento y el fortalecimiento de los sectores estratégicos de nuestras cadenas productivas. Tenemos el tema del sector ganadero, en ganados de carne y leche. Hay proyectos precisamente para el mejoramiento, todo lo que tiene que ver con sanidad y también mejoramiento tanto de praderas como mejoramiento genético para municipios de Sabana y municipios de Piedemonte. El funcionario manifestó que también se viene trabajando con el gremio de platanicultores del departamento de Arauca. Venimos con el sector platanicultor también con un importante proyecto avanzando en temas de buenas prácticas agrícolas y de fomento precisamente, llevándole tecnología al platanicultor, de manera que como lo habíamos mencionado en la última reunión que tuvimos con el presidente de COVEPLAR, empecemos a ver el tema de exportación y para exportación necesitamos tener productores certificados en buenas prácticas agrícolas y con certificados de exportador. Entonces, hacia allá también hay un proyecto que está dirigido. Y el tema del cacao, que también es un renglón supremamente importante, se viene también avanzando en fomento del cacao a nivel departamental. Además, en otras líneas productivas como el arroz, como la apicultura, se vienen también desarrollando unas importantes iniciativas. Digamos que todo esto apunta precisamente al tema de reactivación económica, se le ha dado una prioridad bien importante en la agenda con el señor presidente y pues esperamos a partir de toda esta coordinación que se está haciendo, obtener los mejores resultados. El jefe de esta cartera aseguró que los gremios tendrán una participación en la reunión con el presidente de la República, Iván Duque. Sí, señor, precisamente con los gremios y la dirigencia gremial se viene haciendo un trabajo de coordinación directamente con ellos. Esto es un trabajo que no se está haciendo por parte solamente de la institucionalidad, sino que se hizo un acercamiento con los gremios, se hizo una primera reunión junto con el señor gobernador, donde se instruyó precisamente cómo deberíamos trabajar entre todos. A los gremios se relacionó la agenda gremial también con la consejería para las regiones, también con el ministerio y hoy día los dirigentes gremiales vienen comunicándose directamente con presidencia, comunicándose con todo el alto gobierno para que el día sábado que esté el presidente acá puedan tener la oportunidad ya de presentar unas iniciativas concretas, decantadas y que auguren las inversiones correspondientes. Por la pandemia del COVID-19, solo podrán participar los representantes de cada gremio del departamento de Arauca ante la jornada que adelantará el mandatario de los colombianos.